Solo los dos Algo muy singular, poco casual, paranormal, lindo y especial Se te olvida Tenemos sexo, fuera del planeta Sube a mi cometa Que yo te invito a volar Tengamos sexo, fuera del planeta Sube a mi cometa Que yo te invito a volar Y esto es algo paranoico, bien estrambótico Vamos pa' la luna y tengamos sexo biónico Y eso es lógico, que te llevaré al planeta rojo Donde tu necesidad te lo complaco a mi modo Te paso por la luna y pa' que tú sientas la brisa Y debajo las estrellas yo estaré mil escalicias Y nos vamos pa' el sol pa' que sientas el calor Como una lluvia de atero y de pañada en sudor Dímelo, Mike, dime qué vas a hacer Que en la luna te quiero tener pa' llenarte el placer Solo déjate llevar que te nene a ti te provoca Tengamos sexo, fuera del planeta Sube a mi cometa Que yo te invito a volar Tengamos sexo, fuera del planeta Sube a mi cometa Que yo te invito a volar Cierra los ojos y vamos en un viaje Directo pa' la luna no te lleves equipaje Que tú eres una historia sin olvidable Y te aseguro que esta noche es in tocable Y dale pa' acá Brinca mamá Trémate el cubete y dale vamos allá Y dale mamá Brinca pa' acá Trémate el cubete y dale vamos allá Tengamos sexo, fuera del planeta Sube a mi cometa Que yo te invito a volar Tengamos sexo, fuera del planeta Sube a mi cometa Que yo te invito a volar Algo muy singular Poco casual Paranormal Lindo y especial Que no se te va a olvidar Oye, esto es un nivel descansado Simplemente para la superestrella Nosotros si estamos fuera del planeta Phantom Black Diamond El Farruko, el talento del Bloque Es el Fifer junto al Farruko Super J Double Dice Music Ghost Otra innovación Chapo Ya tu sabes papi Durán Black Diamond Black Diamond